¡Oh, robots! ¡No pueden rapear en el espacio! ¡Se acabó! Modo Invasión ¡No, bien, ya no siento! ¡Ya oiré! ¡Ya oiré mi historia! Bueno, ¿lo intentamos una vez más? Nuestra historia comienza en un criadero de conejos. ¡Muy esponjoso! ¡Mira qué lindo es este! ¡Ese no parece un conejo! ¡Es muy extraño! Yo era distinto, por lo que nadie me quería. Nadie me cuidaba. Nadie me amaba. Debe haber sido difícil ser el único no conejo. Es muy dulce por decirlo. ¡Pero ya dejé de interrumpirme! De todos modos, un día glorioso. El Dr. Orion me escogió. ¿Cómo estás, querido amiguito? Tú y yo iremos al lugar que nunca soñaste. ¿Entonces el gran Dr. Orion te rescató para hacerte experimentos malvados? ¡No fue así! ¡Éramos mejores amigos! ¡Tuvimos una relación muy especial! Sabes, ojalá pudiese ir allí arriba contigo, pequeño. El universo está repleto de infinitas posibilidades. Asegúrate de contarme todo lo que veas. Cuando regreses de tu increíble misión en el espacio. Amaba al Dr. Orion con todo mi corazón. ¿Qué clase de experimentos malvados te hicieron? ¡No lo entiende! ¿Acaso no está escuchando? ¡Teníamos un sueño en común! ¡Es tan difícil! Un sueño en común, lo tengo. ¿Qué sucedió después? La prueba de motores salió mal. Y hubo una gran explosión. Y eso fue todo. Ahí terminó mi historia. Espera un momento. ¿Estás diciendo que el accidente fue tu culpa? Bueno, supongo que podría decir eso. Lo siguiente que supe es que era un yokai. Pero al buscar al Dr. Orion, él ya no estaba. El Dr. Orion se vio obligado a renunciar porque todos lo culpaban por el accidente. ¡Nadie supo!